El objetivo de esta parte de la estrategia de seguridad es claro, se trata de lograr la confianza de la ciudadanía con una policía más cercana que facilite la información y control de las diferentes zonas que sean intervenidas. No se deja de lado la represión, pero se garantiza la ciudadanía honrada como aliados en el combate a la delincuencia. Esta semana el presidente de la república lanzó el plan PNC comunitaria en una colonia de la capital. Hace varios meses ya funcionaba una estrategia en la Delegación Centro Histórico que pudo dar pie al plan y que ha resultado muy bien. Queremos realizar un foro de consulta ciudadana, donde queremos ver que tenemos que rendirles cuentas a los residentes de las colonias y comunidades y que ustedes también den propuestas. Los ciudadanos, los residentes de las colonias y de las comunidades los están recibiendo bastante bien y ellos observan el proyecto de gran aliento para su bienestar y su sana convivencia en su comunidad y colonia. ¿Qué zonas son las que tienen ustedes acá? Pues fíjense que acá en este sector, como su Delegación Centro Histórico, la Delegación de San Salvador Centro, pues estamos trabajando en lo que es la Comunidad Santa Cecilia, la Comunidad de Hábitat La Tendona, la Comunidad Sánchez, la Colonia San Joaquín Poniente, la Residencia La Cañada, la Colonia La Campiña Nº 2, Colonia La Rábida y Residencia León. En esta zona son varios meses de trabajo los que han llevado los policías junto a los vecinos. Los resultados son satisfactorios. El detalle es de que el otro, por estar platicando con él, te cuida el otro lado, su zona. Sí, sí, no, a veces se le ocurre una sugerencia. Hemos tenido bastante, digamos, bastante asistencia de los residentes, pero también ha habido tal vez algunas debilidades en alguna. Por lo que la colonia, que no mencioné, que es la Colonia 5 de Noviembre, ahí solo estuvimos reunidos con el presidente de la directiva, porque ellos tienen todavía temor, los demás miembros de la directiva y los demás residentes de la situación de violencia que estamos viviendo. Ha habido o se ha dado alguna confianza de los que aquí habitamos con la presencia de ellos y luego también se ha disminuido algunas situaciones que se presentaban cuando o en vista de que ellos patrullan algunas veces la colonia. Eso es especialmente la mayoría que hemos tenido, algún respeto más en cuanto a la medida que tomamos para el control de las personas que ingresan acá a este sector. Se trata de cambiar la mentalidad de los agentes y de la corporación en general, ser más sociables y sin duda una buena base se estará consolidando para el combate al crimen. Buenas tardes niña Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Mire, aquí de la policía comunitaria andamos nuevamente visitándola. Ah, qué bueno. Nos dan esa confianza para poder ya nosotros no solo vivir encerrados, sino que salir un poco más libre, hacer y caminar, ¿verdad? Con la comunidad. ¿Cuál es su labor también? Porque tengo entendido que si algo pasa, ustedes son los primeros en alertar a este grupo de personas que vienen. Sí, nuestra labor es, en primer lugar, llamar al 911, ¿verdad? O a la PNC. Y segundo, pues unirnos todos para ver qué hacemos y cómo nos defendemos. Todo esto conlleva un trabajo muy profundo, pero puede tener muy buenos resultados si tomamos a la base que en nuestro país los buenos somos más.